Claro, es que entramos dentro de lo que era la aerolínea que se rescató también, con dos aviones, ¿no? ¿Aquí qué está pasando? ¿Cómo la esposa del presidente de gobierno se encuentra con los señores Hidalgo, repito, con los señores Hidalgo, en plena pandemia o en plena, rescatando una aerolínea que es privada? O sea, como poco, vamos a enterarnos qué está pasando aquí, amén de todo lo que he dicho yo anteriormente. ¿Cuál es el vértice de donde empieza todo esto? Porque, claro, cada vez que nos acordamos de los socialistas, nos acordamos del GAL y del Faisán y nunca pudimos imputar quién era Mr. X. Vamos a centrarnos en lo que estamos. Y ahora estamos intentando saber quién es Mr. X y aparece la mujer del presidente de gobierno. Y en este momento estamos imputando desde el señor Coldo, directores generales, ministro Ábalos, bueno, imputando, ¿no? En este momento está investigado, repito, perdón, está investigado. Pero, claro, al final tendremos que imputar a Mr. X y el problema está en que en España nunca se puede imputar a Mr. X.